Tienen que hacer un video de un juego de lucha libre dos contra dos. Oye pero nos falta uno. Ya viene, ya viene, ya viene. No tiene disco ssd. Ah, ya, perfecto. Pensé que cuando no aparecía era porque murió. Imagínate, imagínate un cuadrilátero. Uno esperando afuera que el otro le tap tap. Y vas así, y vas así, y lo agarras al otro de abajo así. ¿Qué llevo? Granada, mira lo que tiene de cargador esa locura boludo. ¿Y trajiste una sola? No, qué lata. Dame una de esas después, Lucas. Es que trajo una sola, si podía traer las dos. ¿Podría traer dos? Me pidieron una, boludo. ¿Pero si la pedí yo? Ah, era Barcloth. Cagándola. Toma, toma mi escopeta. No, toma, boludo. Que la atas, como me estafan. Te la cambio por una... Por la pistola básica. Quiero esta cosa fea. Y tengo esta otra. No quiero tu mierda. Igual tiene una Tommy. Igual tiene una Tommy el puto. Es que pasaste derecho al máster y hacer las cosas locas. Mira, mira, Lucas. ¿Qué hace con los mañitos? ¿Qué hace con los mañitos? Mira, mira, mira. ¿Así se dispara, no? Así. Pero tiene que ser como en diagonal. Cobertura 360, Leito. Cobertura 360 ahí. Tiene que ser así, mira. Te, 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 te... Al revés. Así. Arriba. Ahí va. No ocurre nada. Música. ¿Quién pone música? Ya, vamos mejor, Ceras. Pregunta 360. Por favor, acuérdate. Por favor, acuérdate. Porque estamos listos, ¿cierto? Pero esta cosa aquí abajo no está machetada. A veces como quiera el código Konami. Jajajajaja. 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 Verga. Vicky, Lucas, mira ahí esta, boludo. Guaala, como un giga, hueón. Jajajaja. Si, Lucas. ¿Usaste esto? ¿Qué? ¿Usaste esto alguna vez? No. ¿Querés probarlo? No, 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 no. No tengo nunca a volvido al ponernos. Jajajajajajaja. Toba, toma, toma. Cargador nuevo, toma. No, alb. ¿Ya para tiro uno? Aquí en el gado. El... El B. ¡Móvete! 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 Ahí está, ahí está. ¡No se...! ¡Suéltese! ¡El cargador que todavía tiene! ¡No! ¡Es que no podés! ¡Con estas armas tan terribles locas! ¡Qué buena mira, la coña tu madre! ¡Qué buena mira! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Se lo robé! ¿Por dónde pasaron? Por acá adentro, por adentro. ¡A nadie le pegué! ¡Oh, le barco! ¡Me lo oyó! ¡BOLUD! ¡Este cargador hace todo el cambio! ¡Esto y que está más chistada que la concha de mi hermana! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Arriba! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! 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 ¡Quién está solo ya! ¡Vuelve! 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 ¡No! ¡Vuelve! ¡Se va a cerrar! ¡Buena! ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está el frío por allá? ¡Vuelve! ¡Y lo bató con una granada cochina! ¡Me lo bate, boludo! ¡No! ¡Bala, bala, bala! ¡Morrimos! ¡Noooo! ¡Corre, corre, boludo, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¿Quién es? ¡El Red Bull! ¡Sí! ¡No! ¡Estoy congelado! ¿Quién es ese, Lucas? Soy yo. ¡Uy, boludo! ¡Qué salvado nos pegaste! ¿Qué? Y lo apunta como si pudiéramos ver. Ya, igual te se cae grandote de encima, así que de nada. De nada. Eh, bola, ¿te cuento algo? ¡Qué buena que está el arma! ¿Esa está buena? ¿La escopeta de muerte? Mirá. Es una escopeta media sniper la tuya. Igual todavía está al pico porque tenemos dos escopetas ahora. ¡Ah! Toma la tiza, toma la tiza. Ahí está mi otra escopeta por si acaso. Para que tenga. ¿Dónde? ¿Quién está bajo de vida? No gusta la mira que tenés. ¿Tú? Toma. ¿Pero por qué no te la pusiste tú también? Está ahí abajo. ¿Qué te pareció la otra metralleta, Lucas? Ah, vale. Tira fuerte. Quiero verla maxiada a ver qué hace. Nah, es una locura, me imagino yo. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No! ¡No está disparando! ¡No está disparando! ¡Ah! ¿Por qué no dispara, boludo? ¡Ah, no! ¡Me quedé sin munición! ¿Me quedé sin munición? ¿En qué momento? Esto si las municiones son limitadas. No, pero hasta la pistola me quedé sin munición. Bueno, en torno. ¡Boludo! ¡Es un chiste tu escopeta! ¡Es un chiste tu escopeta! ¡ Chevy! ¡اه! ¡Ja ¡ té paradito ahí! ¡No! Y los cazo en el aire. No pasa nada. ¡Ah!, ¡Nos cubrimos! ¡No, atrás! no me quedan malas, arriba, arriba, arriba no me quedan malas, no me quedan malas de nada no me quedan malas de nada no abran la puerta no abran la puerta donde hay balas pero sabes quien si tiene balas pero sabes quien si tiene balas aca hay una caja con balas para lo que no lo abrieron todavía es quien tiene balas che Lucas te tienes que tomar un sábado sabático para recargar tu cagada escopeta y un ritalin se carga mas que la otra pero aguanta mas balas que la mía armado Red Bull u que hay gente no se yo estaba ahí dándole de a una de a una de a una y no paré a recargar nunca en la vida decía 35 balas y le mande las 35 balas o aproveche un glitch pero tenes la recargada rápida no 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 Separe solo. No gasten plata en... No gasten polvo en Chimango. Y lo gasto. ¿Quién falta? Ahí viene. Boludos, aguanta dos escopetanzos este guacho. Ahora. Y de los tuyos, ni siquiera de los míos. Estaba quejor de esa barba. Vengan, vengan. Uribe esta... ¿Quién está más en elstreamio? Quien les necesita, Uribe? Un boludo. Muy poquino, por favor. Leopين. Vale los letras. Aquí llama. para abrirla de un cohetazo, pero estamos tan cortos de balas que no. Aquí hay balas, aquí hay balas, peguen la bala primero. No, mejor pegarle el arma después, por si necesitamos más balas. ¿Quién necesita juguito? Ah, estamos todos bien. Ya, me lo guardo para después. ¡Cállate! ¡Me encanta! ¡Cállate! ¡Estamos los 4 disparándole! Y aguantó demasiado ese tipo. ¿No hay nada acá adentro? Cuidado allá. Son un montón. Voy, voy, voy. Bueno, déjenme llegar también. ¡Cállate! Capaz que era el lugar para una granada. No, no, no. ¡Guau! Hay un pendejo acá Atrás mío, atrás mío Atrás mío, atrás mío ¿Puedo pasarme la película? ¿Puedo pasarme la película? Me parece que al grandote lo maté yo a puros cohetazos en la frente No lo pide yo Me gustaría que vean el video Porque fue como pum 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 Reventó Sale y yo estuve bajando, le bajé dos cargadores El terror pone en la mesa El terror pone en la mesa Nooo, mi nemesis Mi nemesis La tirolesia que está ahí arriba, el otro día me glitcheó dos veces ahí Scrawl se fue ¿Qué onda que no me dijiste? ¿Revisar todo? Decide revisar todo Ah, es que todavía no Decide revisar todo Todavía no... No... No entramos ni una de la zona Ay, Dios Ya, que sea lo que Dios quiera Por favor, por favor Por favor, no te dije eso ahora Por favor Te llevo voló Sí, 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 sí Estoy bien, estoy bien Sí, sí, sí Se supone que para no huyerte no tenéis que bajar la mano, vos tenéis que dejar la reina No sé, yo cerré los ojos, que sea lo que Dios quiera No sé, yo cerré los ojos, que sea lo que Dios quiera ¡Fijos! ¡Fijos! ¡Viva! ¡Fijos! 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 ¡No se vuelve! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Corre! ¿Dónde? ¿Dónde están, boludo? Escuché el ruido, el incoming Ahí viene Me cagué todo y no pasó nada ¡Arriba! ¡Arriba! Acá tiene que haber cosas Acá, la primer pista de la derecha ¡Vienen! Granada ¡No! ¡Pero de dónde me pegó! ¡Pero de dónde me pegó! ¿Y ahí? ¿No? Había... ...balas para la escopeta ¡Uh, balito! ¡Pero de dónde! ¡Pero de dónde! ¡Pero de dónde! ¡Salir! ¡No! ¡Te puedo creer! ¡No! 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 ¡Estalir a fumar toda! Es que el balto me está pegando ya dejen lo que venga disparé por arriba de la cabeza y se ve muy loco ya mira quien habla de irse solo ya veras que están todos al lado no, estábamos todos mirando para el otro solo yo vine a defenderte porque te quiero cajón 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 balas de algo que ya tengo o que ya tengo o que no necesito no hay nada boludo donde está el otro no sé pero hay uno todavía falta uno se muerde se suicidó parece de a quien pone la jeta yo soy el maquetón 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 tenemos al barco restau tienes un camino ya, empezamos a tirar porfa no 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 Ya me matamos ya. Ahora le dan a ustedes. Acá hay bala. ¡Ay! ¿Qué tenías, te loco? Otra vez nada. Te voy a dejar acá. Te agarraste. ¿Qué? Sí. ¿Qué encontraste? Nada, no había salido. Pero... Voy a realizar muy bien. No había salido. No había salido. No había salido. No había salido. Reloading. ¿Quién me está pegando, boludo? Hay un cuarto para activar con una llave. Si alguien no tiene una llave... ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Me alcanzo a pegar! ¡Dice que es rojo! No, nos mataron. ¡Estamos congelados! ¡Vamos! 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 ¡Estamos! ¡Estás vos solo congelado! ¡Ah, no! Ahí terminó porque murieron todos. Reloading. ¡La tengo, la tengo! ¡Shh! ¡Shh! Ah, entonces sí había que revisar esta parte. Acá no hay salida. Ahí está, se la encontré. Estaba ahí. ¿Dónde está la puerta con las cosas? Estamos yendo. Ahí está la puerta de las cosas. ¿Está? ¡Ah, bien! ¡Ahí está! ¡Abrirla! ¡Vengan, vengan, vengan! Encontramos una puerta secreta con cosas secretas del secreto. ¡Abrirla! Veamos si llega el presente y si no nos vamos. Pero, ¿y si vienen ellos? A lo mejor. Ya, esta no sé quién la quiere y yo ya no. ¿Balas? Esa es del pasado. ¿Cuál es? ¡Uzi! ¿Alguien quiere una Uzi? ¡Ah, ahí está el 16 acá limpio! Oye, acá hay bombita y todo. Esa sí, esa la dejé yo ahí afuera. ¡Ah, juguito! ¡Venga, juguito! ¿Quién tiene espacio para juguito? ¿Acá, quién tiene espacio para juguito? Eh... Esa es la M16. A lo mejor los tampo de una, vení. ¿Quién es más útil de los dos? Vení, está más cerca. ¡Hola, puto! ¡Puta! ¡No sé a quién le pegue! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A mí me la dice! ¡Fue lo más random que pude hacer! Bueno, intentar hacerlo yo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Cacharon las dos Uzi que estaban ahí? Yo dije, no, la Uzi, por ahí la flechamos. Sí, la tengo. Bien, necesito otra Uzi, si ya tengo una. Lo voy a traer. Sí, yo ya tengo la Uzi. Yo ya voy a empezar a... Ya tengo que empezar... Tengo tantas armas en mi colección que tengo que sacar una. ¡Cáchate! Qué feliz que me hace. Pero tenés que sacar las que podés craftear, po. ¿Sí? Pero sí, claro. Mirá, yo voy y tengo dos energías. No, mentira. Estas cosas, granada. Así que no puedo disparar para tener que cubrirlo. Pero qué desordenado tienen todo acá. Mirá lo que es esto. ¿Sabés que la secretaria se puso chúcara? Sí. Le dije, ¿te gusta perra? Y me dijo, sí, perro. Jajajajaja. Por aquí llegamos. ¿Como por acá nos mataron? ¡Cacho de tu madre! Un lugar de defraud. Se están teteando. Reloading. Pero mira, me pegaron una vez mejor una así. Otra granada para que hay una. ¡Ya no! ¡Micos Es Anti! ¡Micos Es Back! ¡Micos Es Back! ¡Micos Es Back! ¡Micos Es Back! No! Tengo dos granadas. ¿Para qué lado es? ¿Hay algo ahí? ¡Sí, hay algo ahí! ¡Dame, dame, dame, dame! No sé qué. ¿La otra granada la agarraste vos? Sí, llévate una. O dame las dos, yo soy inútil y vos llévate las otras cosas. Porque así nadie puede... ¡Ah! ¿Vos tenés la recargada rápida? No, tengo recargada avanzada. La que da más daño. Yo tengo un espacio. Toma, toma, toma. Que no estoy haciendo ningún daño. Yo tengo un espacio. Red Bull, llévate eso, boludo. Acá, 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 ahí, ahí. Ahí está, gracias. No, ella ha perdido, ella me la llevé yo. Cuidado, te lo están pegando solo. ¡Uy! Qué escopetazo le pegué, boludo. Espérate. Están lanzando. ¡Atra vez! ¡Atra vez! ¡Atra vez! ¡Dobre nada más! ¡Dobre nada más! ¿Quién tiene espacios? El espacio funciona más. El Red Bull tiene uno. El Red Bull tiene un espacio. Vení, toma. Quédate. ¿Y quién de Red Bull es mudo? No, solo a ti, boludo. Voy para arriba. Para arriba o para abajo. Para arriba. Vamos. Ah, abajo es una ruta. Ah, debajo venimos. ¿En serio? No apareciera. Ok. ¿En serio? ¿De acá venimos? Oh, ¿verdad? No había fijado. Espere. Están lanzando. Oye, si tenía una cura. ¿Por qué no la usáis? Le ahorro de pulso murió, cabrón. Eh... Una cosa de escaneación aquí. Cabrón, cabrón. Ahí volvió. Ahí volvió, ahí volvió. Red Bull está siendo exorcizado, mira. Está convulsionando. Está convulsionando ahí. Míralo. Usa la cura. Bueno, esta es la parte que todos queríamos ver. ¿Tisquet? Se me blagueó. Sí. Es que he recolectado correctamente. Tengo dos granadas. Es tiempo de agarrar seringas. Y pinchar a alguien. ¿Quién está cagado? Baclo. Te la devuelvo, toma. No, llévatela. Yo no tengo más lugar. Yo no tampoco. Puta. No, llévatela. ¿Qué tiene? ¿Tres? Sí, juguito. ¿Se puede pegar a esto? ¡Sí! ¡Sí! A ver, me tiene un cuero. No. ¿A quién le estáis pegando? A la que cuelga. A la que cuelga. A la que cuelga. Let's go. Let's go. Head. Reload 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 Escucho ruido de mucha gente, pero no veo mucha gente Esto es un cassette Oh el cassette, boludo Llama el cassette, lo agarraste Ya lo agarré ¿Es cassette o no es disquet? No, pero el cassette es para las cosas de la mano ¿Aca? Ah, no, si lo es Hay un gran de arriba Hay un gran de abajo Qué buena granada, boludo Jalera 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Recuerdas? ¡Covidme! ¡Están lanzando! ¡Suscríbete! ¿Quién está groñando? ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, verga! Arriba o por abajo? Pero no están buscando nada, boludo! No, a ver que esta cuestión es ENORME! ¡Ya! ¡Sue Shizzer! Ya, yo revisé arriba, ¿me echaron abajo? ¡Altras! Ya, vos por abajo un rato, voy a revisar, yo voy por abajo ¡Oh! ¡Uhhh, nos hizo daño a nosotros! ¿Desde allá? ¿A qué le disparé? La bomba esa... La disparaste a la bomba electromagnética del ZG sobre la mesita ¡Uhhh! No sabía que eso lo podía hacer ¡Vamos! No, dejó literalmente en uno de vida Y como que no me puedo currar encima A ver, vení, va atrás Sí, te veo completo Estás completo, boludo Hay que ir a una granada Estás terrible glitchado, sí, ¿dónde? Ahí, ¡wow! Ya, parece que no hay nada, vamos Vos, Dani, ¿cuánta vida te ves? Eh, la mitad Vos, Dani, ¿cuánta vida te ves? Eh, la mitad A un cubito A un saco Gracias Te lo goza en la jeta igual ¿Cómo sabe lo que me gusta? ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Aaah! Reloading No voy a decir quién fui No voy a decir quién fui ¡Ese dejo! ¡No, no! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Está, está, está! ¡No! ¿Lo mataron? ¡Estoy para arriba, estoy para arriba! ¡No! ¡Se está acapando! ¡Ah! ¡Se fue! Tiene un hueco parece ¡Se se acapa! Hay que entrar más despacito Por si aparece, hay que darle ¡Puta la wea! Yo solté la granada, solté todo ¡Hola, cutito! Solté una granada no sé dónde ¡Aca está arriba! ¡Tírala! Yo creo que me voy a morir, boludo No sé si estoy lichado o estoy realmente moriendo ¡No! ¡Mírate la muñeca, po! Es que en su muñeca dice otra cosa, boludo Es que si yo me miro la muñeca y estoy en rojo ¡Ah! A mí no me queda nada de vida ¿Voy a meter otro chute o dejarlo? No, no me voy a meter otro Lo voy a dejar ahí No, 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 dejalo ahí Cuando te mueras, ahí te revivimos de una completa ¿Y yo? Vos estás muy bajo Sí, empecemos bien, vení, vení ¿Qué tal? Dale, cutito, lo dejen una para revivirme Está ahí, está ahí Ya Acá está una de estas Voy a dejar una granada No, la granada se la voy a tirar a los hueones grandes La voy a dejar acá Cuando vengan los hueones grandes Cualquiera que esté por acá Agarra ese y se la tira Pero usenla con... Las balas Las balas aquí Aquí, bala 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 Esas de las moradas Se la podéis disparar todas las veces que quieras Por eso Bala Ahí está, bala Ya Y es la única que tenemos Sí Ya, ¿vamos juntos todos o qué diablos? Mira que él se fue solo por aquel lado Para atrás Atreza un poco a Dani que te van a agarrar para otro lado ¿Quién está solo por aquel lado? Nadie ¡Ay, me encerré! No, no, no No hay buena frase ¡Oh! ¡Grande! ¡Buenísimo! ¡Atrásito! ¡Atrásito! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Un bruto, un bruto! ¡Dipo! ¡Da, boludo! ¡Atrásito! 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 ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Oh! ¡Esto! 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 ¿Qué? ¡Es una gran granada! Esa es la granada que es el mejor balador. ¡No enganchá mucho! ¡Viola! ¡Violísima! Excepto las dos granadas en el mismo lugar, con una diferencia de medio segundo, todo bien. ¡Esto fue un buen balón! ¡Esto fue brutal, Willy! ¿Vos hiciste el de qué? ¿Tú no tenías uno? Sí Ah, lo pusiste antes ¡Go! 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 Claro que gané Dificultad maestro ¡Ay! ¡Estaba el maestro! 4.600 5.300 te sirve En menos de lo que usé en Granada La concha, mi hermana ¡Oh! ¡Mirá! La otra cosa de disparar La otra cosa de disparar de la mano Dispositivo de onda de choque Pero Mira, mira ese daño Mira Mira ese daño Solo veo la cantidad de muertes Y no, 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 y la precisión No, no, no Mira, 225.000 de daño 251 disparos a la cabeza Mira esa imbecilidad Ya, eso es lo bueno de jugar en grupos buenos Volver en Luclo Voy a mejorar el arma Los invito al toque ¿Por qué él tiene...? Lucas tenía un tiqueto todavía puesto Se hato algún momento En może Para mí Con el tiempo Con el tiempo ¡Se acuerde! ¡Para mí! Ver собой Tú Empezá Estoy Estoy No allocation 000 de TV Gracias.